hola amigos como están espero que se encuentren muy bien bienvenidos a dan pro gaming bienvenidos una vez más a mi canal y en esta ocasión vamos a comenzar con una nueva serie un nuevo juego en lo particular me gusta bastante y nos referimos a la imagen cuenta de pantalla es el infamous que es un videojuego de acción aventura en tercera persona bueno y también es un shooter desarrollado por tocker punch en 2009 aproximadamente desarrollado principalmente para el playstation 3 y muy bueno y famous la historia nos menciona bueno el gameplay es permite la posibilidad de jugar con un superhéroe llamado un cool y bueno estamos en el en el gigantesco entorno de empire city no tenemos electrizantes superpoderes podemos ser piruetas mortales entre en todo en toda la ciudad y bueno como debe decidir si quiere utilizar sus poderes para para hacer el bien y el mal no hay distintas opciones de distintos caminos por tomar y bueno de esta vez nos menciona que ha habido una explosión no masiva para recibir en esta ciudad que ha desatado un horrible caos es en esta misma ciudad donde pandillas y grupos armados llamado los llegadores se han apropiado no entonces tenemos que y combatirlos y bueno vamos a hacer varias misioncillas por ahí no los aburro más gente espero que les guste y sin más nos vemos en el video hola amigos como estan espero que se encuentren muy bien bien bienvenidos a danprogaming y bienvenidos una vez más a mi canal como ya vieron en el intro pues vamos a darle a este juegazo no infamious como ya vieron y 1 2 2 2 2 2 2 6 minutos tras la activación Pulso a 45 Respiración a 10 ¿Tienes buen aspecto, Cole? ¿Qué diablos ha pasado? Dios Allá abajo hay alguien vivo Vamos a cambiarle Vale, no sé ¿Me puede cambiar la opción de música? Parece ser, ¿no? Un gesto si puede oírme Si es capaz de andar, salga de ahí y diríjase al puente Eh, ¿usted? ¿El del parque? ¡Sálga de ahí! ¡Esto se viene abajo! Venga, Cole Muévete Muévete ¿Court? ¿Estás ahí, hermano? Venga, tío ¡Descuelga! Sik ¿Qué mierda está pasando? Creo que ha habido una explosión Ya te digo que se ha habido una explosión En la tele dicen que los terroristas están volando cosas por toda la ciudad Nos vemos en el puente Freeman Vamos a por Trish y buscamos algún sitio para escondernos ¿Pero qué? Debería estar muerto Dios Dios ¡Gracias! ¿Qué me pasa? Si pueden caminar, salgan por el puente a Neon. Mantengan la calma, el personal de urgencias está en camino. ¡Cole! ¡Por aquí, tío! ¡Hay que mirarse! ¡Por Dios, no! ¡No! 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 ¡Son los terroristas! ¡Cole hacia el puente, Cole! ¡Venga, muévete! ¡Mueve el culo, Cole! ¡El puente se viene abajo! ¡Vale, vale! Esperemos que le podamos mover un poco el volumen. Pienso que está muy alto. Pienso que no se va a escuchar la voz. Mientras perdía el conocimiento, podía, no preguntéis cómo, escuchar las voces de los moribundos. Personas aplastadas por edificios o quemadas vivas en incendios. Triss perdió a su hermana. Triss perdió a su hermana. Casi me perdió a mí. Sig se mantenía ahí, convencido de algún modo de que despertaría, a pesar de que la ciudad se venía abajo. Y se declaró una plaga, seguida por revueltas, robos y violaciones. El suicidio de la civilización. En un burdo intento de contener la amenaza biológica, el gobierno cerró todos los accesos de la ciudad. Ahora estamos encerrados en esta jaula rodeados de psicópatas. No quedan policías en las calles. Todos han muerto o se han cargado de miedo antes de enfrentarse a las bandas que lo controlan todo. Las cosas fuera estaban mal, pero en mi interior, muy dentro, algo estaba... brotando. Al principio estaba muy asustado. No podía hablar con nadie ni consultar con expertos. Pero con el tiempo aprendí a controlarlo, a dominarlo. Espero que aún no sea tarde. Todo era muy desolado. Vale, ahí está mucho. Creía que ibas a ver la tele. Se han vuelto a agotar las baterías. ¿Te importa ponerlas a marcha? Claro, me gusta ser útil. Habrá que cargarlas todas. La tele chupa un montón. Ah, ok. ¿Cree que las baterías están en el rayos? Tén L1 para montaje. Usa R1 para disparar. Vale. Ok. ¡Oh! ¡Así me gustan! Oh, qué buenazo estos son. Oh, me entiendo. ¿Qué van a ir más? ¿Qué es lo que se hizo ahí? ¡Deprisa, tío! ¡Nos vamos a perder todo lo bueno! Vale, ¿estamos de chupar a la escuela o qué? Ok. ¡Oh! ¡Bien hecho! ¡La caja tonta funciona! Qué raro. Creía que tenía más energía. ¿Sí? Intenta freír esos monigotes de ahí. Con todos los locos que hay sueltos, me gustaría ver de lo que eres capaz. Sí. ¡Dales bien a estos capullos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Tampoco un hotel. Te cojo un hotel. No hay nada de volumen, gente. Seguro un hotel. No hay nada de volumen. Y, bueno. También voy a mover la cámara. Espera, ¿no? Un momento, también voy a hacer volumen en el hotel. Vale, estamos de vuelta. Vaya, ¿has visto eso? Volaba tan bajo que creía que se iba a estrellar aquí La cámara está tapando el minimapa ¿Eh? ¿Es ese tío de la tele? ¡Me encanta ese tío! Acabo de enterarme de que los generales han lanzado algunos paquetes de alimentos en Orchard Square Los mentirosos de la prensa oficial nos dicen que todos vamos a recibir nuestra parte ¡Que vendrá más comida! Ya, para ellos es fácil decirlo ¡No están viviendo en este agujero infernal! Lo cierto es que nos han abandonado y nadie nos va a salvar Así que ida a Orchard Square y conseguid esa comida antes de que aparezcan los segadores Voz de la sobrevivencia, corto Te dije que lanzarían comida Tío, estás tonto ¿Tú crees que a los chupatintas esos les importamos una mierda? Esto es un montaje publicitario Pero eso no va a impedir que vayas a ver que pillas Pues claro que no Tengo que comer Tú ve por las escaleras Yo usaré el ascensor express Tío, a ti te toca todo lo divertido ¿Qué cosas hay que ver? ¡Vaya menudo brinco, tío! Me gustaría poder hacer algo así Bajar por las escaleras corriendo No mola Eh, Cole Antes de ir hacia Archer Necesito mi nueva pistola Venga, tílo ¡Fue para verlo! ¡En cuanto la tocaste! La electricidad de tu mano Prendió la pólvora y... ¡Coabum! Tendrías que haber visto la cara que se te puso Casi me vuelo la mano Por eso no te voy a dejar tocar la nueva Tuve que darle a ti Pula de mis baterías caseras a cambio ¿De esas que explotan cuando las usas? Bueno, él no lo sabe ¡Vamos! Me dijo que iba a dejar el arma en un aparcamiento A un par de manzanas de aquí Oye, Cole ¿Sabes lo que echo de menos? La pizza Una porción grande y grasienta Con sus rodajitas de pepperoni Y el día de cobro Tener un buen fajo de billetes En el bolsillo Me conformaría con agua caliente ¿Te acuerdas de aquella vez que volvíamos de casa de Duffy Y tenía que mear? ¿Y de aquel poli en bicicleta que me decía que levantase las manos? Le measte encima Me dijo que pusiera las manos en alto Mientras se limpiaba Me subí al coche y nos piramos ¡Fue genial! Sí, genial Hasta que nos topamos con la barrera policial Lo que yo decía, ¡genial! Maldita sea No podremos volver a repetir algo así No, a menos que algún genio Invente un coche que no explote cuando me subo en él ¡Venga ya! Me dijo que la iba a dejar debajo de un coche ¿Y creí que solo habría un coche? Nunca la encontraremos Apártate Se me ocurre algo Genial ¡Vaya! No tenía ni idea de que pudieras hacer algo así Yo tampoco Ha sido como una oleada Oye, pues no pareces muy cansado Agotado de repente Espera un poco ¿Has visto eso? Tío, eres una batería con patas Tienes que recargar cada vez que echas unos rayitos Puedo sentir como me recorre la electricidad Es casi como si me estuviese curando ¡Vola mil! Venga, vamos de cabeza a Archer Square Antes de que alguien se lleve todas las birras Cole, ¿me oyes? Hola, nena ¿Sabes que han lanzado comida? Sí Sik y yo vamos para allá ¿Cómo estás? Bien, supongo Mis poderes están aumentando Antes apenas podía encender una bombilla Ahora salto desde edificios y frío basura en la azotea de Sik ¿Saltaste de un edificio? ¿En qué estabas pensando? Tranquila Estoy bien Tómatelo con calma Después de lo de Amy No podría Ya Bueno, nos vemos en Archer Square Te quiero Yo también Vale, a ver ¿Dónde me diga que no? ¿No está destruido? ¿Alguien tiene? El soldado Bueno, ¿por qué no está cubriendo los coltándelos? No sé Está atascada ahí arriba Odio tener que decírtelo, amigo Pero eres el único que sobreviviría a una caída así Tienes que escalar hasta ahí y soltar eso Vale Vale ¿Vale? No está ahí, ¿no? No, somos los únicos que podemos subir a esta línea Ok Ok El metal oxidado se desintegra si recibe un impacto eléctrico. Busco objetos a los que puedes disparar para destruirlos. Maldita sea. Demasiado tarde. Fue cuando los vi por primera vez. Segadores. Antes de la explosión eran un montón de junkies pasando droga. Ahora dominaban el distrito de Aneon. Llevándose lo que querían. Hasta hoy. Estos tíos son unas bestias. A ver, ¿no? A ver, ¿no? ¡Eh! ¡Vienen más! ¡Ven! 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 Hay mucha comida. Suficiente para alimentarnos varias semanas, incluso más. Seguro que se frío a un par de personas. El resto saldrán corriendo. Obtendríamos la comida. Pero esta gente podría morir de hambre. Deje tu karma. Deja que los peatones cojan la comida o dispararle siquiera te las todas. Vale, aquí hay dos. ¿Verdas? Y ahí... lo que se le... ¡He abierto una! ¡Vamos a comer! Es normal. Es una buena acción. Una buena acción refuerza tu buena reputación. Ahora tus niveles se acuerran bien. Importante. Puedes seguir tu estado kármico en el medio curvado rojo y azul de la parte superior izquierda de la pantalla. Las malas acciones, como el ir a los peatones, te darán karma rojo y malvado. Por el contrario, las buenas acciones te darán karma azul y buena. Tu estado kármico determina la reacción de las personas ante ti y afecta a las mejoras para tus poderes y a tu aspecto. Hola, Tris. Me alegro de que bajaras la comida. La gente se muere de hambre. Hago lo que puedo. Alguien tenía que ayudarlos. Esos idiotas nos han dado ciruelas en conserva. ¿Quién querría comerse esta porquería? Si. ¡Mirad esto! Las imágenes que estáis viendo las grabó una cámara de seguridad. ¡Cógelo! Sales en la tele. Un sector de la que se construyó nuestra ciudad. ¡Nuestras vidas! ¿Hay algún familiar vuestro? Bueno, ya sabéis que hay culpar. Si tenéis información sobre este tipo, hacedmelo saber. Porque tenemos que advertir sobre este terrorista. Sea quien sea, le haremos pagar por esto. ¿Te han llamado terrorista alguna vez? Todo lo que recuerdo de aquel día es ir a trabajar y luego correr para salvar mi vida Pero ese vídeo, ¿cómo obtuve el paquete? ¿Y por qué entregaría una bomba? ¿Y para quién? En cualquier caso, las consecuencias fueron inmediatas Lo que hubo entre Trish y yo ya no existía No dijo nada, sin sentimientos, nada, solo se marchó Para entonces la gente que se cruzaba conmigo empezaba a reconocerme Las cosas se ponían feas, hasta así me miraba raro Los dos hicimos un plan rápido para encontrarnos en el puente Stampton e intentar salir de la ciudad Espero que aparezca porque ya no me quedan muchos amigos Y todo por el SPR Ok, vale, vale Las acciones se han vuelto más heroico Y así cada acción que hagas De pesadilla Así no vamos a ninguna manera Eres patente Has hundido mi carrera ¿Qué te parece si te damos de tu propia medicina? Os di de comer, joder Dejadme en paz ¿Qué rostro con la mía suave? ¿Has provocado esto? No te quedé ni un poquito de defensa Ok Oye, tío Casi he llegado al puente Como todo el mundo te odia a muerte Vamos a tener que salir de la ciudad cagando leches Nos vemos allí Y, Zeek Gracias por cuidar de mí Claro, tío No haría nada que te pudiera cabrear Nos vemos ¿Y si todo no está en contra del mundo? ¿Has provocado esto? Vale, entonces te has criado el objetivo Lo siento, cariño Vale Vamos a tratar de hacerlo chido en todo La huida El puente Stanton El camino más rápido para salir de la ciudad Si es que consigue sobrepasar a esos macarras antidisturbios Vamos a salir de aquí, sea como sea Sígueme Han entrado en una zona restringida Podrían tomarse medidas drásticas Tendremos que superar a esos antidisturbios si queremos salir Si frío a un par de guardias es de la multitud Seguro que puedo iniciar un motín Serviría para distraer su atención Claro que un montón de gente inocente iba a morir Voy a morir de hambre aquí Tienes que sacarme de aquí Por favor, no quiero morir Ahora ya vamos a ser solo, ¿no? Aunque si no, le van a morir mucha gente Que es inocente A ver, no sé Y están generando los confeos ahí Aquí Puedes cargar los costillos rojos Toma plomo Esas barricadas servirán de protección Sigue así, hermano Tú están huyendo Y no, ¿no? Uy, que se prioritaron Y ya y ahí te haces te haces cuando estás si te haces te haces lo que te haces te haces y y y y ¡Gracias! ¡Ahora intenta disparar leds! ¡Será más difícil que tener! Esta zona está en cuarentena estricta. Se tomarán medidas extremas a la presión contra todo el personal no autorizado. Este es el último aviso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bueno? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, tío! ¡Vete al puesto de cuarentena! ¡Es nuestro billete de salida! La puerta se abrió mostrando un muro de alambradas y ametralladoras. SIG se abrió paso. Se lanzó contra la puerta de la unidad de descontaminación y fue a parar de cabeza al agua. Yo corrí, más deprisa de lo que nunca hubiera imaginado. Me estaban esperando. Esa agente del FBI, Moya, había visto el vídeo en el que aparecía en la Zona Cero y estaba esperando, porque suponía que intentaría escapar. Sabía que tenía poderes. Me explicó que antes de la explosión a su marido John le habían ordenado infiltrarse en los primeros hijos. Un oscuro grupo que trabajaba en un proyecto llamado La Esfera del Rayo. Un ingenio diseñado para absorber la energía electroneuronal de la gente y concentrarla en un individuo. Había perdido el contacto con John la noche de la explosión y, a pesar de estar bien relacionada, Moya estaba perdiendo la esperanza. Pero me había encontrado y por algún motivo creía que podía confiar en mí. Me hizo una oferta. Si volvía a la ciudad y encontraba a John y La Esfera del Rayo, ella me sacaría de la zona de cuarentena y limpiaría mi nombre. Todo eso de La Esfera del Rayo me parecía una locura, pero ahora era un enchufe humano. Igual le podía dar algo de crédito. Debido al motín, este es el único camino para volver a la ciudad. Dado que ahora somos socios, me he tomado la libertad de clonar la frecuencia de su móvil. Tengo acceso a su localizador GPS y puedo oír todo lo que dice. ¡Qué bien! Tengo acceso a su localizador GPS y a su localizador GPS y a su localizador GPS. Tengo acceso a su localizador GPS y a su localizador GPS. Tengo acceso a su localizador GPS. Tengo acceso a su localizador GPS. ¡Gol! ¿Qué vamos a haber hecho estos? Realmente son restos de tierra muy cargados que se despegaron por la defunción De un minuto de conseguir un poco de proteína que aumenta y hacia el final ¡Ay! ¡Ay! Se encuentran así, ¿no? ¡Uy! Vale, vale, vale ¿Qué dice? 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 Cole, la presión del agua ha caído en la tubería principal bajo el puente ¿Qué está pasando ahí abajo? Segadores han reventado tuberías Curioso Veré que puedo averiguar Usted preocupese de volver a la ciudad Y no olvide quien manda aquí, Cole Encuentre a Johnny la esfera del rayo y yo le saco de aquí, sin preguntas Pero engañeme, o cometa alguna estupidez, y le meteré en un agujero tan profundo que ni sabrá no te tiene el culo. ¿Entendido? Sí, he entendido. A la luz de tu rendimiento en la última misión te hemos asciendido a la dificultad difícil. Nunca he visto eso, eh. Vale. Aquí vamos. Si todos los hombres pueden soportar la adversidad, si quieres poner prueba el carácter de un hombre, otórrega el poder. ¡Lo sabía! Lo que siempre he dicho. Era todo verdad. El gobierno compinchado con una organización secreta. La Esfera del Rayo. ¡Maldita sea! Todo encaja. Cálmate, que te va a dar algo. Esa Esfera del Rayo debe de dar poderes a quien la controle. Tienes que traerla aquí. Claro, necesito un ayudante. ¡Ah, a la mierda! Sig Yedaya Dumbar no necesita a nadie. ¿Tu segundo nombre es Yedaya? No es por mi abuelo. Un hombre fuerte para su tamaño. No sé de dónde viene Sig, pero estoy seguro de que... Necesitas dormir un poco y un baño. Yo tengo cosas que hacer. Vamos a cargar la cárcel. Ya tengo un par de pistas para usted. He cargado las coordenadas a su teléfono. Llámeme cuando llegue a la posición. Vale. Han completado misiones para hacer movimientos especiales y traer en combate y obtendrás puntos de experiencia. Podrás usar tus PE para mejorar tus poderes. Obtener algunas mejores de poderes necesarios cumplir con requisitos adicionales como terminar misiones secundarias o alcanzar un elevado nivel kármico. Vale. Ok, relámpago. Que sigamos mejorando. Vale. Ahí está. ¡Vamos a lavar! ¡Vamos a lavar! Está bien. Vale. Seguro con los cepas. Me dejé solamente a mí y me quedé ahí. No es suficiente. Me quedé todo para ver cómo estaba. Y así, o sea, no puedo entender nada. ¿Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? no 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 vale vale y ahora que recibo una interferencia extraña de una de las azoteas cercanas a usted necesito descubrir su origen y objeto que tengo que buscar no estoy segura quizás algún tipo de transmisor llámeme cuando esté allí lo he encontrado parece un dispositivo de sonido portátil unido a una antena parabólica mire a ver si lo puede oír con su teléfono se oye mucho ruido se trata de un mensaje codificado yo no lo puedo decodificar busque a su alrededor a ver si encuentra otro no 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 y i i ¡Mira, allí! ¿Ha oído eso? Lo mismo de antes Estoy filtrando las señales con un programa de codificador Ya casi lo tengo Pero necesito otra muestra Debe buscar más archivos Ahí están esos perros, chú ¡Mira, allí! ¡Mira, allí! ¿Se no se morirá? ¿No es cierto? ¡Mira, ahí corrió también! ¡Mira, aquí hay otro núcleo de dos! ¡Mira, aquí bien! ¡Mira, aquí bien! ¡Mira, aquí más, 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 más! ¡Mira, aquí más! ¡Mira, aquí más! ¡Mira, aquí más! ¡Mira, aquí más! Este es el último ¡Mira, aquí más! Probablemente haya más de esas cosas por la ciudad Debería encontrar todas las que pueda Quizás nos indiquen el lugar al que llevó la esfera del rayo Si encuentro a Jordi Si encuentro a Jordi en la esfera, podré irme, ¿no? Conozco el trato, Cole Quería asegurarme ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ok, vale, vale Yo creo que le di a un... Una persona nada porque ahí... Bien, me di a que... Vamos a buscar el trato en la ciudad Para ver más... Más... ...más... 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 Vamos a la siguiente misión Para dejar el video por aquí, gente ¿Qué? 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 ¿Cuál? Acabo de volver de la zona cero Y hay un montón de niños con el culo helado aquí Si os sobra algo, llevárselo Esos niños lo necesitan más que vosotros Y solo porque no tengáis ropa de guiño No significa que no podáis hacer nada Llevad lo que tengáis A un niño muerto de frío y asustado No le importa si le queda bien la ropa Solo quiere calor Ese es el perro que nos difamó, ¿no? Ese es el perro que nos difamó, ¿no? Ciudad ¿� Regardé? ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! Cole, me acaba de llamar un médico de urgencias de su zona. Los segadores han provocado una avalancha en su hospital de campaña y necesita ayuda. No puedo resolver los problemas de todo el mundo, Moya. Tal vez no, pero si le ayuda, quizás le devuelva el favor. Para que se han dilucido, el doctor no lo dice en su mercado. Vale, para que llame? ¡Sin vergüenza! Gracias por ver el video. ¿Puedo ser médico? Los segadores atacan sin cesar el puesto médico que tengo al final de la calle. ¿Podrías encargarte de ellos? Let's go. Sin problema, amigo. Entidad de estos perros, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Si estás gravemente herido en esta zona, puedes recuperarte en esta clínica. Ah, vale, vale. Por aquí hay otras personas que necesitan ayuda. Esté atento. Ok, pues esto se ha vuelto un poco más heroico. Eh, bueno, gente, pues te vamos a... Pues vamos a ir por aquí. Eh, fue interesante. Vamos a... Yo se le hago un poco rápido. Vamos a continuar. En el siguiente capítulo, ya sin tantas animaciones y todo de nuevo, porque... Este capítulo fue como que un poco más informatorio en el juego. Este es lo que pasó con... Y todo eso no es lo que pasó con... Entonces... Espero que me haya gustado, gente. Con esta vista... Eh... Te pueden suscribir, así... En el contacto, darle like... Compartirlo con amigos y familiares. Muchas gracias por el apoyo. Los... Videos. Los gameplays. Y... Vendrán muchos más, ¿no? De año. Las cuídense mucho. Y nos vemos en el próximo gameplay. ¡Suscríbete al canal!